Un abogado del Comité de Presos Políticos que pidió excluir de los beneficios de justicia y paz a varios jefes paramilitares fue amenazado de muerte. Patricia Uribe. Silvia, el abogado Humberto Torres dijo que está siendo amenazado no solo porque denunció a los antiguos jefes paramilitares por cometer delitos desde las cárceles, sino también porque pidió que se investigara a dos excongresistas ya condenados por otro crimen. El defensor de derechos humanos del Comité de Presos Políticos Humberto Torres denunció que jefes paramilitares de la costa atlántica que están en justicia y paz ofrecieron 200 millones de pesos para asesinarlo. Hay una bolsa de 200 millones de pesos que corresponden más o menos a 120 mil dólares y a 113 mil euros. Hemos manejado esta cifra para que la comunidad internacional tenga una dimensión justamente de cuánto es el monto que se está ofreciendo por mi vida. Aseguró el defensor Humberto Torres que uno de los motivos para estar amenazado es porque ha exigido que saquen a algunos de esos presos del programa de justicia y paz porque continúan delinquiendo. Por ejemplo, el jefe paramilitar alias Antonio, a quien hemos pedido a las autoridades, se inicie un proceso de exclusión de justicia y paz porque hemos demostrado ya de manera reiterada con documentos y con pruebas de que efectivamente ha faltado a la verdad. El defensor de derechos humanos explicó que él también le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue a unos excongresistas que estarían detrás del asesinato del secretario del gobierno del Atlántico, Nadine Narváez, en el 2004 y de otros. Habrían por lo menos dos ex senadores de la República que manejaban el tema de la salud interesados justamente en que información que tenía el doctor Nadine Narváez no fuera conocida por las autoridades. Humberto Torres también le pidió a la Corte Suprema que investigue a un actual representante a la Cámara por el crimen de un concejal de Soledad Atlántico. El general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, se reunió con el defensor Torres y le garantizó protección mientras confirma unos indicios sobre la identidad de quienes ofrecieron 200 millones de pesos por el crimen del defensor.